Buenas gente de youtube quería mostrar este cuenta kilómetros chino que se va adherido la rueda mediante una correa acá que hace correr esta chapita y hace girar un rodillo que va todo por dentro de la maroma hasta el cuenta kilómetros que está por acá como pueden ver tiene hasta 60 kilómetros y los kilómetros que he hecho que son 52 vamos a probarlo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!